Hey yao, hey yao, el chuterrán está en el beat Este es veneno esquila putos 2023 a la verga Tomo la cagua, sobre las bases frío como el agua Yo soy otro linaje, mi hijo descendiente laica Ya he pervertido demasiado a mi ángel de la guarda Estoy guardando en un cajón para mi suicidio Teniendo balas, teniendo la mano de Dios Maradona, soy ese pincho jete que aquí nadie ya perrona Sumergiendo en el fondo la soledad que me ahoga Por feria yo no vendo la pel estando en la lona Con calma, van aplasmándole en mi recámara Con cada bala que escupiero se caen dos, tres cábulas Que dicen ser aquellos y solo yo siento lastima Aunque haga méritos ya no se salva mi ánima Hay que darle y chingue su madre Toda esa gente no sepa que le apuro Aunque le chingue sabes que no es suficiente Por poco dejo que me lleve la corriente Mejor que me lleve la fina Que es mi rima ojalá para otro continente No sabe, no me tiente, puede que el pedo caliente O que surja de mi mente Soy un proyecto impotente, un sujeto imponente Que te tumba fácilmente, no me quiere ser oponente Oscuridad habitando en su tierra Oculta y siniestra, así es la secta Lo subterráneo viene del veneno que se clava en lo profundo De vez en cuando, pero bueno y fino Nunca deje de escribir Pensando que esta shit me iba a sacar del estado mental Y salviendo ácidos en mi cuerpo Patristo de la agonía Comparto sincronía con los afectados Usando solo mi pasado Pensando como mejorarlo Intento superarme Ensucio los puños de sangre Antes por la falta de mi fuerza Recorrí a mi destreza Y dejar de pensar y solo actuar Igual han sido mala imagen Para este gueto Los devoro y les escupo El portito lo podido, puto Atamos en la movida Atascado de bebida No se apunta al objetivo Ya se apunta más pa' arriba Con un poco de fama Ellos aplican harakiri Les pegarán de un baile Como mili vanili Sin darle gusto a nadie No es para que estén contentos A la mierda, a la guama Esto se trata de respeto En esto ya embarrado Amarrado, embargado De por vida movida Nunca solo por un rato Voy escuchando todo bajo Todo no me la creo En esto si rapeamos puta Va a ser un lateo Quieren este rap Quieren probar la cosecha Cuchillo en el ventrículo Sin levantar sospecha Somos como el dolor El putazo en la espinilla Que no se les note tanto Si ya van a andar de ardillas No estamos por acá Con una cara bonita Patate en el hocico Antes de que te hagas bolita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video